Consagración a San José Textos tomados del libro Las Maravillas de Nuestro Padre Espiritual Del Padre Donald Calloway Misionero de la Inmaculada Concepción Editorial Marian Press Invocación Beni Sancte Espíritus Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador lleno de bondad Dulce huésped del alma Suave alivio de los hombres Tú eres descanso en el trabajo Templanza en las pasiones Alegría en nuestro llanto Penetra con tu santa luz En lo más íntimo del corazón de tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada en el hombre Nada que sea inocente Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Cura nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Conceda a tus fieles que confían en ti Tus siete sagrados dones Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Danos la alegría eterna Amén Aleluya Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros José amaba a Jesús Como un padre ama a su hijo Y le mostró su amor Dándole lo mejor que tenía San José María Escriba En el siglo XVI Santa Teresa de Ávila Ayudó a reformar la rama femenina De la orden carmelita Tenía una tremenda devoción a San José Y a la mayoría de sus conventos reformados Les puso su nombre Para proteger a los conventos Y a sus monjas Enterró medallas de San José Alrededor de ellos Como signo de pertenencia a Dios y a San José En el siglo XX San Andrés Besset Hizo algo similar San Andrés quería edificar un santuario Dedicado a San José en Montreal, Canadá Encontró el lugar perfecto Y puso medallas de San José Alrededor del terreno Como una manera de pedirle al santo Bendecir y obtener la propiedad No hace falta decir que la obtuvo San José desea bendecir tu hogar Si acoges amorosamente a San José en tu hogar Invoca su intercesión y lo honras Con devociones piadosas Él bendecirá inmensamente tu vida doméstica Y donde está presente San José También están Jesús y María San José quiere estar presente en tu casa Y en tu vida familiar Aunque te mudes Aunque te mudes Él quiere ir contigo Hablando de mudanza Permíteme decirte rápidamente Algo sobre una práctica que me preocupa No hay necesidad de que entierres una estatuilla Estatuilla de San José Para vender tu casa Enterrar una pequeña estatua En un esfuerzo por vender una casa Es un fenómeno moderno Santa Teresa de Ávila y San Andrés Besset Jamás enterraron estuatillas de San José Estatuas A diferencia de las medallas No se hicieron para enterrarse Porque al representar una persona Son hechas para ser veneradas sobre la tierra No puestas bajo tierra Coloca una estatua de San José Adentro de tu casa Y eleva tu oración frecuentemente Por tus necesidades domésticas Incluyendo la venta de tu casa No entierres una estatua de San José En tu jardín Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada En la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara Para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Mateo 5, 14, 15 Cualquier cosa que decidas hacer Jamás entierres una estatua de San José boca abajo Hay quienes en ocasiones Realizan esta práctica extraña Como una forma de chantaje espiritual Prometiendo volverla a la posición correcta Solo cuando su casa se haya vendido Este tipo de prácticas Es semejante a tratar Una estatuilla de San José Como un talismán O un amuleto De la buena suerte San José es tu padre espiritual No una chuchería No hay necesidad de enterrar Una estatuilla de él Háblale Él te escucha San José ama la vida doméstica San José es el santo De los años ocultos de Jesús Esa realidad es algo increíble Que habría que reflexionar Considera tus propios recuerdos De cuando vivías en una casa Las salidas familiares Los cumpleaños Las celebraciones religiosas Cuando jugaban juntos o cantaban, etc Lo más seguro Es que hayas vivido En la casa de tus padres Unos 20 años más o menos Nuestro Señor, sin embargo Vivió con María y José Durante 30 años El amor La intimidad Y la familiaridad Que Jesús, María y José Compartieron Es increíble San José reconocía Los pasos de Jesús Conocía el sonido De su estornudo Su risa Y su voz elevada En cantos Conocía sus ademanes Sus rutinas matutinas Posturas Su sonrisa Su bostezo Y sus comidas Y bebidas favoritas Estos son recuerdos valiosos Que permanecen profundos En el corazón Y la mente De San José Jesús y María Obedecen y respetan A José Porque reconocen Lo que la mano de Dios Le otorgó Es decir La autoridad que tiene Un esposo y padre Papa Pío XI El taller De San José San José Es la gloria De la vida doméstica Porque amó Educó Alimentó Y protegió A su hijo Dando toda su vida Sirviendo amorosamente A Jesús Y María El 19 de marzo De 1963 Solemnidad De San José San José María Escriba Y impartió Una homilía En su honor Que se ha hecho Muy famosa Intitulada En el taller De José En la que El santo Describe La maravillosa Relación De padre E hijo Que San José Y Jesús Tenían Se transcribe Una parte De la homilía José José Amaba a Jesús Como un padre Ama a su hijo Y mostraba su amor Al darle lo mejor Que tenía José Cuidando al niño Como se le había ordenado Hizo de Jesús Un artesano Transmitiéndole Su propia habilidad Profesional De tal forma Que los vecinos De Nazaret Llamaban a Jesús Faber y Fabre Filius El artesano Y el hijo Del artesano Marcos 6 3 Mateo 13 55 Jesús Trabajó En el taller De José Y al lado De José Que debió Haber sido José Y de que manera La gracia Que debió Haber Obrado En él Para que pudiese Cumplir La tarea De educar Humanamente Al hijo De Dios Porque Jesús Debió Haberse Parecido A José En su forma De trabajar En lo Rasgo De su Carácter En su Forma De hablar El realismo De Jesús Su atención Al detalle La forma En que se sentaba A la mesa Y partía El pan Su preferencia Por usar Situaciones Cotidianas Para impartir Su doctrina Todo eso Refleja Su infancia Y la influencia De José No es posible Ignorar Este sublime Misterio Jesús Que es Hombre Que habla Con el acento De un distrito Particular De Israel Que se parece A un carpintero Llamado José Es el hijo De Dios ¿Y quién Y ante los hombres? Y ante los hombres? Lucas 2 52 En la vida humana José era el maestro de Jesús En su contacto diario Lleno de afecto refinado Contento 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 de negarse A sí mismo Para cuidar Mejor a Jesús ¿No es esa razón Suficiente Para que consideremos A este hombre justo Este santo patriarca En quien la fe De la antigua alianza Da fruto Como maestro De la vida interior La vida interior No es más que Una conversación Continua Y directa Con Cristo Para hacerse Uno Con Él Y José Puede decirnos Muchas cosas Sobre Jesús Por lo tanto Nunca descuides La devoción A Él Y te Ap Joseph Ve a Jesús Como lo expresa La tradición cristiana En las palabras Del antiguo testamento Maestro de la vida interior Trabajador profundamente Comprometido Con su trabajo Siervo de Dios Que está constantemente En contacto Con Jesús Ese es José Y te Ap Joseph Con San José El cristiano Aprende el significado De pertenecer A Dios Asumiendo plenamente El propio lugar Entre los hombres Santificando Al mundo Conoce a José Y encontrarás A Jesús Habla con José Y encontrarás A María Quien siempre Infunde Paz a su alrededor En ese atractivo En ese atractivo Taller de Nazaret Letanías de San José Escúchanos Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Noble retoño de David Ruega por nosotros Luz de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Casto guardián de la Virgen Ruega por nosotros Padre nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Ferviente defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Valientísimo Ruega por nosotros José Obedentísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de paciencia Ruega por nosotros Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de los obreros Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Guardián de las vírgenes Ruega por nosotros Pilar de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la santa iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Dios lo hizo Señor de su casa Y príncipe de toda su hacienda Oremos Oh Dios que con inefable providencia Te dignaste escoger al bienaventurado San José Para esposo de tu Santísima Madre Te suplico Que al que hemos tenido como protector en la tierra Merezcamos tenerle como intercesor en el cielo Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén